Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. PHP 8.3 está a la vuelta de la esquina. Como podemos ver en su wiki, la fecha de lanzamiento es para el 23 de noviembre, aproximadamente en un mes. Y nosotros en el canal le hemos dado seguimiento a todo lo nuevo de PHP desde la versión 5.5 hasta la versión 7.4. Así que pretendemos en el día de hoy dar continuidad y teniendo en cuenta que PHP 8.3 está al salir, de continuar con esta lista, con esto de mostrar todo lo nuevo de PHP en cada versión. Así que la próxima versión, luego de la versión 7.4, es la versión 8.0, específicamente la 8.0.30. Pero bueno, vamos a empezar con la 8.0, luego la 8.1.1 y luego la 8.2 hasta llegar a la 8.3. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, el enlace al canal en esta plataforma y el enlace a mi blog LibreBuy.net. Para ver todo lo nuevo de PHP 8.0, que es un gran salto con respecto a la versión 7.4, vamos a la sección de Upgrading, o sea, de Actualizar. Y en esta sesión vamos a ver, fundamentalmente nos vamos a concentrar en las nuevas características. Y dentro de las nuevas características, lo primero que podemos ver aquí es que PHP introduce lo que se llama como argumentos nombrados. ¿Qué son los argumentos nombrados? Vamos a comentarlo ahora. Aquí como lo dice en este ejemplo, PHP antes de la versión 8.0 usaba la filosofía de argumentos posicionales. O sea, cuando usted definía una función y le iba a pasar los argumentos a esa función, tenía que ser en el mismo orden en que definió la función. Actualmente, a partir, o sea, a partir de PHP 8.0, además de este método de pasar los argumentos, también se pueden usar lo que es los argumentos nombrados. ¿De qué se trata los argumentos nombrados? Pues simplemente, cuando usted va, como puede ver aquí, cuando usted ve a pasar los argumentos, puede especificar el nombre del argumento. Y de esta manera, es muy útil a la hora de, a la hora de, por ejemplo, hay parámetros por defectos, como en el caso, vamos a ver el mismo caso de ArrayField, que es una función nativa de PHP. Vamos a ver ArrayField, vemos que tiene un Start Index, un Count y un Value. Como podemos ver aquí, como podemos ver aquí, comienza nombrando con Start Index 0, Count 100 y Value 50. Pero este, como lo puede ver aquí, también es posible invertir ese nombre porque, porque como ya permite argumentos nombrados, entonces no es necesario que especifique, lo especifique en, usando el método posicional. Sino que, una vez que usted especifica el nombre, bueno, ya no importa el orden como tal y como lo puede ver aquí, en esta parte de acá. O sea, primero, si se dan cuenta, primero va el Value, después el Count y, por último, el Start Index. O sea, ya el orden deja de tener importancia. Si busca, por ejemplo, el HTML Special Chars, vamos a ver HTML Special Chars, vamos a buscar acá. Es otra, por supuesto, es otra función nativa de PHP y vemos que aquí le pasa, bueno, String, le pasa una cadena. O sea, no siempre, no siempre, o no es necesario siempre especificar el nombre de los argumentos. Usted puede hacer una combinación, combinar argumentos posicionales con argumentos nombrados, como es el caso. Le pasa una, una cadena, que es una variable y luego le pasa el nombre. Es bueno aclarar, además, que no se le puede pasar el valor de una variable a un argumento nombrado. Bueno, sí, sí se le puede pasar el nombre de una variable. Lo que no se le puede pasar es que hay algunas restricciones que las vamos a ver ahora mismo. Ya vimos el tema de pasar, combinar los argumentos, o sea, posicionales con argumentos nombrados. Aquí nos dice que si lo llamamos así es igual que pasarle esta, pasar esta información o estos argumentos a esa función. O sea, ¿cuál es la ventaja de usar, de usar? Vamos aquí, doble encode true. Vamos a verlo, lo vamos a ver aquí. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que a la hora de llamar la función, usted puede omitir algunos parámetros que tienen valores por defecto. Como es el caso, por ejemplo, de los flags y el encoding. Si se dan cuenta, aquí nos necesito solo pasar dos parámetros. La cadena y luego el double encode en falso. Como tiene valor por defecto en true, se lo paso acá en falso. Y así me ahorro pasar el segundo y el tercer argumento como tal. O el segundo y el tercer parámetro que además tienen valores por defecto. Aunque aquí parece que hay un problema. Porque realmente aquí le están pasando UTF-8. Hay una diferencia y realmente cuando vemos aquí el encoding es nul por defecto. Como es nul por defecto, entonces... Vamos a ver si es verdad que por defecto... Ah no, no es nul por defecto, a pesar de que aparece nul por defecto aquí. Sino que es el valor que tiene el default charsec configuration option. O sea que va a tomar el valor de este, en caso de no pasar el parámetro, lo va a tomar de aquí. De este valor. O sea, de esta directiva de configuración. Imagínese o ve aquí que es parte del INI como tal del fichero INI de PHP. Entonces coge el valor que usted tenga definido ahí por defecto. Si no le pasa ninguno. De esta manera está diciendo que bueno, es igual a esto que está aquí. Habría que ver. No necesariamente tendría que coincidir este valor. O sea, esto no es tan tan exacto. O sea, que esto sea exactamente a esto no. ¿Por qué? Porque este valor puede variar. No obstante, si el objetivo se nota de lo que quieren mostrar, de lo que quieren indicar. Ahora, no siempre puedes combinar. ¿Por qué? O no siempre es válido pasar parámetros nombrados. ¿Por qué? Porque si usted, por ejemplo, esta función se llama así. Un cuerpo vacío. Y usted, nótese aquí, que le pasa al parámetro. Le pasa uno y luego llama a paran2. Entonces da error. ¿Por qué? Porque ya él se está diciendo que este parámetro sobreescribe al primero. Pero tampoco puede pasar un posicional y un nombrado si solo tiene un argumento. También le va a dar error. Como es este caso. Otra de las cosas es cuando se está desempacando argumentos. En PHP podemos desempacar argumentos usando los tres puntos. Esto quiere decir que si usted tiene esta función. Si usted tiene esta función. El 1 corresponde al A y el 2 corresponde al B. Porque está desempacando los argumentos. Y en la primera y segunda posición está A y B. Y bueno, C tiene un valor por defecto. Y D tiene un valor también por defecto que es 4. Pero aquí usó un argumento nombrado que es D. Nótese que cuando usted nombra el argumento no necesita ponerle el dólar. No necesita, por supuesto, ponerle el dólar. Si no es como tal el identificador. La parte que va después del dólar tiene que especificarla aquí. En este caso le pone 40. Y por supuesto el resultado es 46. Porque la función lo que hace es sumar esos argumentos. Aquí vemos que de igual manera incluso puede desempacarlo. Pero haciendo uso de los argumentos nombrados. O sea, a B. Nótese como se intercambia aquí. B está primero que A. Y entonces se puede desempacar. Y por último le puede especificar el valor de 40. El valor de 40. Lo que no puede hacer es que va a desempacarlo de esta manera. Y luego especificarle a B un valor. Porque estos dos valores corresponden a la hora de desempacarse. Corresponde a A y a B. Y por lo tanto cuando usted va a asignarle un valor a B. Te va a decir que no. Porque lo está, está sobre escribiendo este valor. Y te va a dar un error. Un error. Algo similar a lo que veíamos acá. Pero usando el desempacador de argumentos. Bueno, esta es la parte de los argumentos nombrados. Vamos a seguir con las nuevas características. Vamos a cerrar aquí también. Vamos a seguir con las nuevas características. Atributos. A partir de PHP 8.0. Bueno, vamos a ver aquí si en los argumentos nombrados teníamos algo más. No, no tenemos nada más. Perfecto. Atributos. Aquí vamos a ver que a partir de PHP 8.0 es posible definir atributos. Bien, es posible definir atributos. Como anteriormente se usaba PHP Docs, la documentación de PHP Docs y se usaba el arroba. Se usaba mucho. Se usa. Todavía se sigue usando, por ejemplo, en algunos ORMs que no han migrado a PHP 8.0. Usan el arroba para usar atributos. ¿De dónde viene esto? Esto viene fundamentalmente de la comunidad de Java. Y la comunidad de PHP, cogiendo esa filosofía, también implementaba o implementó una serie de funcionalidades usando atributos fundamentalmente y muy útiles en los ORM. O sea, en los Object Relational Mapping. Pero a partir de PHP 8.0, PHP ya implementa atributos de forma nativa. Implementa atributos de forma nativa. Y de esta manera, por supuesto, se hace mucho más fácil trabajar con atributos. Además de que es mucho, ahora es mucho más eficiente porque la implementación, por supuesto, está desarrollada en C. Antes, parciar los atributos. Había que coger la documentación y parciar esos atributos. Y entonces eso se hacía en PHP puro. Y de cierta manera causaba cierto overhead. Cierta consumo de tiempo. Bueno, a partir de PHP 8.0, ya se permite definir atributos y se definen de esta manera. Con un numeral corchete y el atributo en cuestión. Ahora, esto también, por ejemplo, se usa mucho en otros lenguajes de programación, en RUSS. Ahora, hay que tener en cuenta que los atributos no te dan ninguna funcionalidad extra. Que son simplemente metadatos. O sea, no es que usted va a marcar una clase, un método con un atributo y PHP automáticamente va a hacer algo con eso. No. ¿Por qué? Porque eso es un metadato. Eso es informativo. Entonces, usted tiene que usar la API de reflexión para poder obtener la información de los atributos como tal. Y entonces hacer algo con esa clase, con ese método, con esa propiedad. Ahora, ¿cómo obtener? ¿Cómo obtener información de los atributos usando la API de reflexión o Reflection API? Usando, por supuesto, Reflection Class o Reflection Object. Pero quiero ver también, aquí están todas las clases de la API de reflexión. Pero la parte que quiero ver es Reflection Attribute. O sea, esta clase es la que quiero ver. Porque en esta clase tenemos cuatro, así que, tres métodos fundamentales. Tres métodos fundamentales. ¿Cuáles? El GetArguments, el GetName y el GetTarget. Bien, ahora, el ejemplo que nos pone PHP no es el ejemplo más idóneo. No es el ejemplo más esclarecedor. Por lo tanto, vamos a ver un ejemplo de un ORM. En este caso, el ORM es Cycle o Cycle ORM. Vamos a ver. Vamos a ir a la documentación y vamos, esto es un ORM y vamos a ver cómo usa los atributos. Como puede ver, aquí marcó esta clase con el atributo Entity. Por lo tanto, cuando usted llama, usa la clase, o sea, la API de reflexión y llama a GetName. A GetName. Pues va a obtener el nombre de Entity. Lo otro que cuando... Vamos a ver, porque me estoy acá. Cuando... Ajá, GetName. Ahora, vemos aquí esta propiedad que tiene otro atributo, pero además se le pasa el Target. Por lo tanto, cuando usted llama, el GetName sería Has1. Esto es para definir una relación de unos a muchos, sí. O de uno a uno. Bueno, vamos a ver. De uno a uno. O de uno a muchos, pudiera ser. Habría que ver. Pero, en fin. Vemos que se le pasa el parámetro Target. Y cuando se le pasa el parámetro Target, entonces, por supuesto, él... Vamos a salir de aquí. Vamos a salir también de acá para ir organizando. Vamos acá. Acá tengo, porque quería ver, quiero ver algunas cosas luego. Un... Un screen de PHP 8.0. Bueno, cuando usted llama a GetTarget, le va a dar ese... Ese nombre. ¿Cuál nombre le va a dar? En este caso, le va a dar address. El nombre, o sea, la clase address. El nombre de la clase address. Incluyendo, por supuesto, el espacio de nombre de esa clase. Ahora, seguimos por acá. Vamos a ver. Es que... Aquí, GetName, GetTarget y GetArguments. En el caso de que usted le pase, por ejemplo, en lugar de pasarle el Target, le pase aquí solo una cadena, solo una cadena. Entonces, puede obtener el valor de esa cadena con... Con GetName. O sea, vamos a suponer que yo tengo esta clase aquí. Aquí, como les dije, les mostraba la versión de PHP. PHP, tenemos aquí PHP 8.0. Vamos acá a mostrar. Vamos a mostrar aquí. Entity. Si yo le paso... Vamos a ver. Si yo le paso aquí, por ejemplo, yo digo que el nombre de la entidad es usuarios. Entonces, puedo obtener ese usuario, ese nombre, llamando al método GetArguments, que, por supuesto, devuelve un arreglo. Por lo tanto, tendría que obtener el primer elemento. Por supuesto, si le paso más de uno, usted le puede pasar más de uno. Pero, claro, en entidad entity, no sé el nombre de la entidad que fuera users. Por decir algo, columns. Bueno, aquí habría que ver si se puede pasar. Yo creo que se puede pasar así en este formato. Vamos a ver. Claro, aquí no tengo esta clase address. Por lo tanto, yo voy a quitar esto aquí para que me pueda funcionar. Y entonces, vamos a ver si es posible llamar a la clase. Hay un error acá. Probablemente sea aquí. A la hora de pasar valores. Ahora sí, parece que no se le puede pasar más de un valor. O no se le puede pasar llave valor. Pero sí se le puede pasar más de un valor. Por ejemplo, 10, sí, sí funciona de manera correcta. Aquí vamos a cerrar este navegador también. Aquí no hay ningún problema. Vamos a seguir mirando acá. Aquí tenemos los argumentos. Los vamos a ver. Vamos a hacer un ejemplito rápido de cómo podemos tener el argumentos. Pero quiero ver antes de la sintaxis de los atributos. Para ver cómo podemos pasar más de un valor. Entonces, hay que pasarlo así. Como un arreglo. Se puede pasar así. Como un arreglo llave valor. O sea, que yo en el lugar. Si yo le paso esto aquí. Columns. Por ejemplo. Le pongo 10. Debe funcionar sin ningún problema. No da errores. Ya. Perfecto. Entonces, de esta manera. Yo puedo pasar metadato. Información adicional. A las clases. A los métodos. A las propiedades. Y luego, en tiempo de ejecución. Coger esta información. Y hacer algo. Con esa información. Que es lo que hacen fundamentalmente los ORM. Por ejemplo. Para definir las relaciones. Esto es muy, pero muy importante. Y me parece que es muy bueno que PHP lo haya implementado de forma nativa. Dije que iba a ser una implementación rápida. Bueno, vamos a hacer una implementación rápida. Vamos a decir que reflection es igual a new reflection class. ¿Qué le vamos a pasar? New reflection class. ¿Qué le vamos a pasar? El user. User class. Esto me completo aquí. Ahora vamos a decir reflection. Creo que con get attributes. Get attributes. Ok. Vamos a hacer un printr acá. Un printr. Y vamos a ver que nos sale. Perfecto. Vamos a ver que nos sale. Get reflection class. Get attributes. Bueno, perfecto. Vamos a ver si. Claro. Hay un error. Cerrar aquí también. Hay un error. ¿Por qué? Porque sería así. Vamos a ver ahora. ¿De qué me da reflection attribute? Me devuelve un objeto de reflection attribute en cero. Por lo tanto, yo puedo decir, por ejemplo, plus attributes es igual a reflection attributes. Y ahora en la posición cero tengo el primer atributo. Vamos a ver cuál es ese atributo. En cero. Como podemos, reflection attribute object. Tenemos un reflection attribute object. Por lo tanto, vamos a ver aquí. Attributes. El primero. Lo tengo acá. Y qué vamos a decir. Bueno, vamos a coger los argumentos de ese, sería arguments de ese atributo como tal. Y como las atributo. Falta un dólar acá. Como podemos ver. En la posición número cero. Tenemos. El atributo. El atributo usuario. Que es. Esto que le estamos pasando aquí. Y en el segundo. Tenemos. Un arreglo. Donde la llave es columna. Y el valor es bien. Es decir, que de esta manera podemos manejar esos metadatos. Y con esos metadatos podemos hacer algo importante. Y en dependencia de un valor. Podemos mandar a ejecutar una acción determinada. Lo que esto nos dice que es muy, muy, muy bueno. Porque de cierta manera. O de cierta manera no. Desacopla. Lo que es la implementación. De muchas. O sea, de muchas funcionalidades como tal. Entonces, sí. Yo creo que es bueno seguir profundizando. En esta característica de PHP 8.0. Que es una característica moderna además. Entonces, vamos a pasar a la próxima nueva característica. Ya vimos el tema. Aquí teníamos GetArgument. GetName. Ya vimos cómo coger el target también. Cómo coger el target. Vamos a ver el constructor. Porque me llama la atención que el constructor no tiene parámetros. No tiene parámetros. Entonces, bueno. La manera de. Ya vimos la manera de pasarle parámetros a esos. A un atributo. De esta manera. Y bueno. Para obtener esos argumentos. Con la función GetArgument. Y bueno. De esta manera también podemos coger el nombre. En fin. El GetTarget. En fin. Muy importante. Muy importante. Esta nueva característica. Vamos a cerrar acá. Para poder seguir analizando. Las nuevas características. De PHP. De PHP 8.0. Pero aquí tiene otros temas que también puede usar. Bien. Y puede consultar luego. Vamos para la próxima característica. Constructor Property Promotion. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de PHP 8.0. Vamos a poner esta clase aquí. Vamos a ponerla acá. 8.0. Y vamos a hacer un ejemplo. O sea. Vamos acá. Tenemos esta clase. Que se llama Point. Y vamos a hacer. Antes de PHP 8.0. ¿Qué usted necesitaba hacer? Necesitaba poner. Por ejemplo. De esta manera. Necesitaba hacerlo así. Aquí le pasaba. InDollarX. Y lo hacía. De esta manera. Antes de PHP 8.0. Bien. Y ahora. InY. Ahora nosotros vamos a hacer. Un PRIN R. De. Un. New. Point. Bien. Vamos aquí. Y vamos a ver. Qué nos dice. Como ya vamos a cerrar acá. Tenemos. Claro. Porque. Por supuesto. Nos da error. Porque teníamos que pasar. Un valor. Un. Dos. Y ahora. Sí. Funciona bien. Y como podemos ver. Nos muestra. Solo la propiedad. Y. Porque. Tiene un valor. Por defecto. Y. Como tiene un valor. Por defecto. Claro. Porque. Para poder actualizar. Esas propiedades. Había que hacerlo. De esta manera. X. X. Igual. X. Y. Es. La propiedad. Y. Es igual. A Y. Ahora. Vemos que. De esta manera. X. Está protegida. Claro. Es. Y. No es X. Ok. Ahora sí. Así. Es como lo hacíamos. Antes de PHP. 8.0. Pero lo podemos seguir haciendo. De esa manera. Con PHP. 8.0. Pero también. Como lo podemos hacer. Bueno. Promoviendo. Esas propiedades. En el constructor. Como. Especificando. Un. Modificador. De visibilidad. Aquí puede especificar. Por ejemplo. Privado. Private. Protegido. Protective. O público. Public. Cuando usted le hace esto. Entonces. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a quitar esto acá. Vamos a quitar esto acá. Y vamos a ver si funciona. Bien. Vamos a ver si funciona. Por supuesto. Que. No me va a funcionar. ¿Por qué? No me va a funcionar. Porque. Como pueden ver. Pero vamos a decir. Privado. Y. Tampoco funciona. Porque dice que no se puede redeclarar. Ahora. Si le quitamos. Este. Vamos a quitarle este acá. La propiedad. Como pueden ver. Funciona. Perfectamente. Es decir. Que yo incluso. Puedo mezclar. Esa anotación. Donde puedo tener propiedades. O sea. Cuando. Cuando. Lo que no puede hacer. Es tener las propiedades. Declaradas aquí. Y declaradas en el constructor. Por lo general. En la programación. Orientada a objeto. Porque esto es una característica. De la programación. Orientada a objeto. Cuando usted. Declara. Una clase. Y define el constructor. Por lo general. No necesita. Inicializar. Todas las propiedades. No necesita. Inicializar. Todas las propiedades. Por lo tanto. Es. Ahí va a tener que combinar. Definir las propiedades. Aquí. De esta manera. Así. Dentro del cuerpo. De la clase. Y otras propiedades. Que vaya a pasar. En el constructor. Dentro del constructor. Que evita esto. Bueno. Evita. O reduce. El código. ¿Por qué? Porque si notan. El valor de X. El valor de X. Aquí. Cuando yo le paso. Va a ser 1. Y automáticamente. Como pueden ver. Aquí. El valor de X es 1. Y el valor de Y es 2. A pesar de que tiene un valor. Por defecto de 0. Porque yo le pasé. Un 2 aquí. Cuando creé. La instancia de la clase. Al final. Esto es lo que me permite. Tener menos código. Reducir. El tamaño. Como tal. De la clase. Tener menos código. Y de esta manera. Bueno. Un poco más. Un poco más. Rápido. De implementar. Las clases. Pero. Tiene la desventaja. De que puede resultar. Sobre todo. Al principio. Un poquito. Difícil. De leer. ¿Por qué? Porque. Tiene que ir al constructor. Ya. Y mirar. Las propiedades. Que están definidas aquí. Y luego. Usar. Esas propiedades. Esas propiedades. Pueden usarse. A lo largo. De la clase. Como tal. Si usted. Por ejemplo. Tiene otro método aquí. Vamos a decir. Otro método. Do. Public function. Ok. Me autocompleta. Do. Y por ejemplo. A x. A x. Usted le puede hacer. Asignar un valor aquí. Y. Porque. Dice. Sin ningún problema. Usted le puede asignar un valor aquí. Por ejemplo. El valor de value. Igual value. Y eso. No le debe dar. No le va a dar ningún error. Como pueden ver aquí. Y. Si ahora yo llamo. Por ejemplo. Vamos a llamar. Vamos a hacer. Llamar a do. Pero debemos hacer algo más. También. Acá. Claro. Hay algo ahí que. Falta. Porque el do. Va. Acá adentro. Claro. Por supuesto. Porque falta. Un paréntesis. Dice que no puede redeclarar x. Dice que no puede redeclarar x. Aclaro. Sí. Porque. No es que no le pueda redeclarar. El asunto es que. No le puede asignar una cadena. Aclaro. Porque yo les dije. Eso es una cosa. De que. Lo comenté. Hace mucho tiempo. En que PHP. Iba. En el camino. De convertirse. En un lenguaje mixto. O sea. Un lenguaje tipiado. Y un lenguaje. Dinámico. Entonces. Como yo le dije. Acá. Que. La propiedad. X. Aquí. Este tipo entera. Yo no le puedo. Asignar. Una. Vamos a asignar. Por tres. Por defecto. Una cadena. Ahora sí. Sin ningún problema. Y funciona. Perfectamente. Funciona. Perfectamente. Bueno. Esta es la parte. De. Lo que es. Como tal. La promoción. De propiedades. En. En el constructor. Está aquí. Puede consultarla. También. Para que obtenga. Más información. Al respecto. Bueno. Lo que es. Los. Los. Las uniones. Que ahora. Es posible. Esto. Es posible. Bueno. Aquí solo. Me dio. Una información. Muy. Muy. Muy ligera. Pero. Es posible. Combinar. Más de un tipo. Ya. A la hora de. Como pueden ver. No. Esto no. Porque. Bully. False. Tampoco. A o B. Esto sí. Esto es un. Tampoco. A. A. Porque detecta. Que aquí. Ahí. Es igual. Son los dos. Bueno. Aquí. Realmente. No nos da. Mucha información. Acerca de los. Union. Tais. pero que puede combinarla usando la barra vertical la barra vertical estoy buscando un ejemplito acá un ejemplito que me sirva para mostrar pero ahora vamos a ver, vamos a hacer un ejemplo nosotros ya que aquí no veo ningún ejemplo interesante, vamos a hacer un ejemplo por ejemplo, tenemos una función que se llame, vamos a crear una función aquí completar, lo puso pública vamos a decir function do bien, ahora valor yo puedo decir que el valor va a ser o de tipo entero o de tipo string bueno, string no porque string no se ha logrado añadir o de tipo arreglo ¿verdad? vamos a decir que valor es un entero o de tipo arreglo vamos a ver qué pasa aquí vamos a quitar vamos a llamar acá a la función en la línea 3 bueno, parece que en los argumentos no se puede pasar en los argumentos no se puede pasar no en la línea 3 en la línea 3 value acá tenemos en la línea 3 claro, 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 claro don't sing una palabra reservada un son sing ahora podemos decir que entero y aquí le debemos especificar un valor por defecto cero ok ahora además de entero yo digo que puede ser, por ejemplo decía que un arreglo y perfecto ahora ¿qué pasa si yo llamo a esa función con llamo a un son sing con una cadena a ver si como pueden ver que debe ser de tipo array o de tipo entero y dice que se le dio una cadena se le pasó una cadena en cambio si le puedo pasar un arreglo vacío que perfectamente funciona el ejemplo de eso se trata el union type ahora ¿qué pasa si yo le especifico un nuevo valor acá? bull perfecto aquí yo le puedo pasar por ejemplo true funciona perfecto ¿qué pasa si yo le paso un objeto de la clase std class error debe ser de tipo arreglo entero o bull y de eso se trata el union type y esto se aplica también se aplica también para los tipos o sea cuando usted devuelve un tipo acá también puede especificar que el valor devuelto de la función sea de determinado tipo por ejemplo no sé flotante puede entero y así puede definir el union type incluso lo puede definir para trace cash para las excepciones vamos a ver argument invalid argument exception o type error vamos a ver si es así type error exception vamos a buscar aquí si existe ese tipo de sección no pues sí type error exception o type error exception también puede pasarlo aquí bien de esta manera yo capturo a la excepción y hago algo con ella es decir que también puede usarlo para objetos no solo para primitivos ahora vamos a ver primero lo que vamos a ver es si y aquí yo lo único que le voy a pasar es le voy a pasar una excepción y lo único que voy a hacer es voy a lanzar esa excepción aquí está perfecto vamos a ver primero vamos a primero primero vamos a ver sin llamar a la función vamos a ver si el intérprete de PHP se traga el ejemplo si se lo traga sin problema no me da ningún error por lo tanto yo digo do something y ahora voy a lanzar un type error exception vamos a lanzar un type error exception en el constructor hay que no puedo pasar ok puedo crear devuelve error ok puedo pasar devuelve un new 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 error exception new type error perfecto ahora si ejecuto vamos a ver aquí vamos a hacer un print r de quien de la excepción a ver que nos da ejecutamos acá como pueden ver es de tipo type error object sin problema ahora vamos a pasar un invalid argument exception vamos a ver invalid argument exception ahora que pasa si yo le paso solo una excepción un cat exception ¿por qué? porque aquí no he capturado ese tipo de sección y es para esto me sirve el union tie una característica moderna también que me gusta mucho esta nueva característica agregada por php vamos a ver vamos a seguir acá con las nuevas características nuevas características más expression déjame ver cuánta nos queda null save operator bueno vamos a tener que dividir este video en dos vamos a dejarlo aquí en lo que es los union ties y en un próximo video vamos a seguir con las nuevas características y probablemente también consultemos los cambios incompatibles características obsoletas y otros cambios vamos a ver pero si yo creo que vamos a tener que hacer más de un video para que cada versión de php así que por hoy es todo nos vemos un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres y Gracias.